Señor Jesucristo, le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabamos al Señor con el himno número 192, Me hirió el pecado. Me hirió el pecado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Yo primero mirado! ¡Viva la patria de mi alma Jesús! ¡Viva mi porte! ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Así de pies vamos a dar lectura a algunos versículos del Salmo 111. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Le invito nuevamente a dar las glorias al Señor. ¡Gracias! 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 Le quiero invitar a que conforme a lo que el salmista expresaba en este Salmo, comencemos este culto en una oración especial, más bien de alabanza, de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ninguno de nosotros probablemente puede llegar ante Dios diciendo que somos rectos o que somos justos por nuestra propia capacidad. Pero sí, a través del sacrificio de Cristo, nos presentamos ante Él justificados. Amén. Y eso debería ser motivo de alabanza, de adoración, porque no teníamos mérito alguno, pero aquí estamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que quiero invitarle a esta primera oración para que, con gratitud, con alabanza, le digamos al Señor todo lo que le amamos y todo lo agradecido que estamos por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Mi hermano Hermosilla nos levanta de esta oración y todos oramos al Señor. Amén. 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 Tú miraste en aquella cruz que te gritaban, ¡Sálvate, Jesús! Elegiste el sufrir, el mudeciste para vencer por mí. Jesús, y resucitaste, levantaste por mí. Resucitaste, levantaste por mí, Jesús. Sé que tú te levantaste, vives en mí a cada instante. Hoy puedo confirmar, que tu poder es realidad. Me rescataste de vivir sin ti. Tu amor, tu poder me rescató. Elegiste el sufrir, el mudeciste para vencer por mí. Jesús, y resucitaste, levantaste por mí. Tú, oh Jehová, que levantaste a Lázaro de entre los muertos. Dijiste, talita cúmil, niña, levántate. Y oíste el clamor del centurión, y sólo tu palabra bastó. Oh Dios, te humillaste para levantarme. Tu poder estremece la tierra. Derrumbas las montañas perpetuas, y arrasas las antiguas colinas. Porque tú, mi Señor, eres eterno, porque... Resucitaste, levantaste. Le invito a ponerse en pie, y todos juntos le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos de inmediato el nombre del Señor, con el himno número 374, Canaán es nuestra meta. Canaán es nuestra bella, nuestro gloria, es Jesús. Canaán es nuestra bella, nuestro gloria, es nuestra peor. Pocatorios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. 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 Vi nuevamente a la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien, de inmediato le daremos la oportunidad a los coros de la Iglesia. Es el momento en que adoramos al Señor a través de nuestras ofrendas, sabiendo y teniendo la fe de que Dios ama y bendice al dador alegre. Que el Señor bendiga a los coros. Gracias. 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 Para recordar las actividades del lunes 14 de enero al domingo 20. Semana de oración lo dirigen los hermanas señoritas, los días martes, jueves y sábado, de 19 a 19.25 horas. El aseo del templo les corresponde a los hermanos del coro instrumental. Para mañana, lunes 14, 8.30, las hermanas Dorca tienen oración hasta las 9.30 horas en el templo. A las 19.45, los hermanos del coro instrumental tienen ensayo general en el templo. A las 20.00 horas, el hermano del coro bolifónico tiene un tema entregado por nuestro pastor Nelson Rubilar en las salas número 3. Para el día martes 19.30, ahora el culto de adoración a nuestro Dios. A las 19.45, nuestro pastor cita reunión a todos los jefes de grupos y departamentos organizados de la Iglesia para la programación de los 100 años de nuestra Iglesia que se va a realizar en el mes de marzo 2019. Para el día miércoles, a las 14.00 horas, las hermanas Dorca tienen oración hasta las 14.25 aquí en el templo. Y a las 14.30 dan comienzo a su clase de hermanas Dorca. A las 19.30, los hermanos voluntarios visitan el templo al nexo del Triángulo. A las 19.45, los hermanos ciclistas tienen ensayo general en las salas número 4. A las 20.00 horas, los hermanos jóvenes tienen ensayo general en el templo. Y a la misma hora, la semana del coro bolifónico tienen reunión de directiva. A las 20.00 horas, la semana señorita tiene ensayo general y una reflexión bíblica en la sala 5. Para el día jueves, 19.30, el culto de adoración a nuestro Dios. A las 20.00 horas, aproximadamente, el estudio bíblico en esta oportunidad solamente para los profesores de la Escuela Dominical. El día viernes, a las 23.00 horas, las hermanas Dorca tienen oración hasta las 24.00 horas en sus hogares. Para el día sábado, de 7.00 a 14.00 horas, la cadena de oración dirigida por la Iglesia, portero de turno, mi hermano Luis Mato, mi hermano Alex Alvarracín. A las 9.30 horas, los hermanos del coro niño visitan la Iglesia de Curanilagüe. A las 19.30 horas, el culto de adoración a nuestro Dios. Para el día domingo, a las 8.00 horas, los hermanos jóvenes tienen su paseo anual en el sector del Quillay. 8.30, la oración matinal dirigida por la Iglesia. De 9.15 a 10.30, la predicación en la calle La Becatechá, dirigida por los hermanos voluntarios, coro polifónico, hermanas, señoritas y toda la Iglesia en general. A las 10.45, la importante Escuela Dominical junto a la Iglesia en general. Y a las 17.30 horas, 5.30 de la tarde, se da comienzo al culto de adoración a Dios especial. El informe de la Escuela Dominical de hoy día, domingo 13, Templo Matriz, asistieron 81 hermanos, de los demás templos no tenemos asistencia. Los hermanos que estarán de turno desde el lunes 14 al domingo 20, los hermanos oficiales, mi hermano Isaias Lago, mi hermano Juan Vilch, portero de turno, mi hermano Luis Sangüesa. Si algún hermano ha extraviado un llavero con dos llaves, se puede acercar a mi persona, que fue encontrado aquí en el templo. También la oración por nuestro pastor y familia, para que Dios lo guarde y lo cuide de todo mal. Oración por los predicadores y divocionalistas que Dios va a usar durante la semana, tanto aquí en el Templo Matriz, como los templos anexos, para que Dios también sea con cada uno de ellos. También recordar a la visita que nos honra con su presencia en nuestro templo, y no pueden venir hasta este lugar por la distancia. Se recuerda que los lunes, miércoles y viernes a las 19.30 horas, hay culto en el templo anexo de El Triángulo y Los Cochran. La dirección de Los Cochran, 178, y El Triángulo, Avenida Las Trancas, sitio número 13. También los hermanos del Departamento de Comunicaciones solicitan a los hermanos que recibieron sobre, en la campaña del sobre, lo puedan hacer llegar a nuestro hermano Javier Urrutia o a los hermanos del Departamento de Relaciones Públicas. También si algún hermano no ha recibido sobre, que estamos haciendo el sobre de la campaña para conferencias que se van a realizar del 4 al 10 de febrero en la ciudad de Osorno, se pueden también acercar a los hermanos de Relaciones Públicas. Esto es la única finalidad para poder ayudar a nuestros pastores a solventar los gastos que originan a través de las conferencias. Vamos a recibir saludos del templo anexo del Salto, el Laja, el Durano. Vamos a enviar saludos para todos los hermanos que van a ser visitados durante la semana y también con otros hermanos del coronillo que van a visitar la iglesia de Conilagua y lo hacemos con glorias al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Recordar también oración por ancianos y enfermos y que doy lista a continuación. Por nuestra pastora Luz, por mi hermano Eustaquio Fuente, por mi hermano Enrique Rubilar, Pedro Pino, Blanca Vilche, Guzmán Cortés, Esther Mellado, Baltasar Eriza y esposa, María Viuda de Torre, Pedro Lago, Hilda Vázquez, Noemí Sandoval, Fernando Ortega y esposa, Luis Troncoso, Ernesto Ulloa, Juana Sandoval, Gabriela Villagrán, que está hospitalizada grave, Álex González Sandoval, que está complicada de su salud. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, Dios puede hacer una obra. Que Dios bendiga a cada uno de estos avisos. De inmediato invito a pasar al altar a aquellos hermanos que se encuentran enfermos y que tienen la fe de que el Dios Todopoderoso al cual servimos, su poder sigue estando vigente. Les invito a pasar. Si no hay nadie que quiera recibir imposición de manos, también damos gloria al Señor porque estamos todos sanos. Aquí viene un hermano. Es un acto de fe. El pararse antes de que empecemos a orar y venir hasta el altar. Es decir, Señor, yo creo que tu poder sigue siendo el mismo. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están pasando y que Dios se manifieste en misericordia y en sanidad para cada uno de ellos. Les invito a orar. Nuestro hermano Marcos Garcés nos levanta de esta oración y todos oramos al Señor. Por mí, tú resucitaste, te levantaste por mí. Desvamos a orar. ¡Gracias por ver el video! 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 Alcursión va, fecha de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por eso, Probablemente fue el que después escribe el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó con este joven? En la casa de él se reunía la iglesia primitiva. La iglesia naciente, nos dice el capítulo 12 del mismo libro de los Hechos, cuando Pedro es librado de forma milagrosa de la cárcel y llega a la casa donde está reunida la iglesia. La iglesia, los hermanos están orando, los hermanos están pidiendo por Pedro. Pero en el versículo número 12, habiendo considerado esto, verso 11 para hacer el contexto, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado que Dios lo había librado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia primitiva oraba. La iglesia primitiva se juntaba en la casa allí pequeña para adorar, para cantar a Dios y escuchar la palabra que los apóstoles les transmitían de lo que Jesús les decía. El inicio fue bien difícil, fue bien complejo. Algunos creyeron, se fueron a sus respectivas ciudades, especialmente en el Pentecostés, cuando diversas nacionalidades escucharon el mensaje de Pedro, ellos se volvieron. Y de pronto la iglesia se ve enfrentada, estimado hermano, en persecución, pero eso fue a futuro. Pero en esta hora, Juan Marcos, que vio el testimonio de Pedro. La madre María, una de las Marías que siguió a Jesús, que estuvo con Jesús. Él, como joven, como niño, también debió haber conocido a Jesús. Y él, envalentonado, entonces, ahora va acompañando a estos varones para que predicara la palabra de Dios, pero al primer conflicto abandona la tarea. Ayúdenos al Señor a nosotros para que podamos entender, mis hermanos, y ser capaces de considerar que en alguna ocasión de nuestra vida hemos querido abandonar. O más de alguno, tal vez, fue llevado por todo lo que tal vez no esperábamos de la iglesia porque teníamos una ilusión, como Juan Marcos, la ilusión de ir a predicar, de escuchar a Bernabé, a Pablo, de predicar el Evangelio, nos hemos encontrado que la realidad es distinta. Y a veces usted llegó al Evangelio teniendo alguna ilusión de una realidad que al vivirla no es igual. conflictos, conflictos, dificultades, adversidades en lo que es la vida de la iglesia. ¿Por qué no decirlo en su vida profesional? Tal vez algún fracaso. A todos nos ha pasado alguna mala decisión y sufrimos tal vez algún problema mayor y al primer problema abandonamos. Y aquí es lo que la palabra nos muestra cómo en la vida de Juan Marcos, no importando, estimado hermano, el que hayamos tropezado, no importando tal vez lo que ha de venir o lo que nos sucedió en el 2018, que más de alguno quisiera decir yo hasta aquí quiero, yo hasta aquí llego, yo no quiero seguir, yo a veces me cuestiono no sé si ir más a la iglesia o me cuestiono si servir o no al Señor, por todas las situaciones que le ha tocado vivir, por todo el conflicto, ya sea espiritual, emocional o conflicto material que le ha tenido que usted vivir, sepa que Dios siempre da oportunidades. Resilencia parece que se llama la capacidad que debe tener la persona de sobreponerse al fracaso. Cuando las personas no tienen esa capacidad, se sumergen en las tinieblas, en la oscuridad, de la desesperación, de la angustia, de la tristeza larga. Porque tal vez pensamos que nosotros cometimos un error, porque tal vez podemos pensar que la culpa tal vez fue nuestra y que el Señor no nos va a ayudar o no nos van a considerar, pero aquí la palabra del Señor nos muestra que en el segundo o el tercer viaje que quiere volver a tomar Bernabé y Pablo. Bernabé, que es el tío, quiere llevar al sobrino y Pablo dijo no, no, él no va con nosotros. y allí se genera en ellos un conflicto de afectividad tal vez. El tío llegará al sobrino, pero Pablo dijo no, ya nos dejó una vez, nos va a dejar otra vez. Y en ellos se genera ahora que Bernabé cumple con una labor y Pablo sigue con otra. desde los inicios nos damos cuenta de que los intereses o las convicciones son distintas, en que alguno tal vez es más recto, es más intolerante, otro es más tolerante, porque así se habla hoy día, de tolerancia o de no ser tolerante. Podemos decir, Bernabé fue más afectivo, Pablo fue más frío, él dijo, ya nos dejó una vez votado, nos va a dejar la segunda vez. Y a veces en la vida nos pasa eso, que más de alguien tal vez escuchó usted decir no a este, no le dejo oportunidad o no consideres a este otro. Pero cuando pasa el tiempo y cuando nosotros entendemos, nos vamos dando cuenta, estimado hermano, que el Señor siempre nos va a dar alguna oportunidad. Y cuando leímos, estimado hermano, a Colosenses en el capítulo 4, pasando varios años después del problema que tuvo Bernabé con Pablo por Juan, nos encontramos que en sus saludos finales, el apóstol en el capítulo 10 o en el capítulo número 9, porque también es otro caso importante. Onésimo, amado y fil hermano, que es uno de vosotros, todos los de acá pasa, todo lo que acá os pasa os hará saber. Al estar con mi compañero de prisiones, os saluda Marcos. Este Marcos, este Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Dios da oportunidades. Dios, estimado hermano, entiende muchas veces que vamos a tropezar o más de alguien nos va a hacer sentir mal y nosotros quisiéramos abandonar. Porque si usted se pone en las sandalias, diríamos, de Juan Marcos, él quiso ir, pero tuvo miedo a la lucha que iban a tener. Este fue solo un conflicto espiritual. Imagínense los conflictos que tuvo que sufrir Pablo cuando fue arrestado, cuando fue golpeado, cuando fue puesto en prisión, cuando fue puesto en el cepo de la prisión más, en el calabozo más al fondo, cuando tuvo que naufragar, cuando tuvo que pasar hambre. Entonces, si no fue capaz de enfrentar lo mismo o menos, ¿cómo va a enfrentar lo máximo? Pero pasa el tiempo y ahora vemos a Pablo que dice si Juan Marcos, ese, va donde ustedes, recibanlo. Dios nos bendiga. Y cuando vemos al final en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo observamos, estimado hermano, lo que ha sucedido con Juan Marcos. ¿Qué dice el apóstol en el capítulo 11, perdón, versículo 11 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, sí, a Juan Marcos, al que lo dejó solo, al que produjo el enojo o la discusión con su amigo, con su compañero de batalla como fue Bernabé, a ese que yo no quise llevarlo, le dice, toma Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A veces, a través del fracaso, aprendimos, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, en el fracaso. Porque alguien tal vez tiene la ilusión de que el Hijo de Dios nunca va a enfrentar un fracaso, está equivocado. Que el Hijo de Dios nunca va a sufrir ninguna enfermedad, está equivocado. Que el Hijo de Dios siempre le va a ir bien, está equivocado. Porque si vemos la palabra del Señor, observamos cómo hombres tuvieron enfermedades, cómo hombres tuvieron fracasos, cómo algunos cayeron, pero cómo el Señor da la oportunidad para que el hombre y la mujer se levante, se restaure. Y ahora el que no servía sirve. No, no nos sirve, ¿para qué lo vamos a llevar? No nos sirve, pero ahora sí sirve porque Dios hizo algo en él. Dios transformó su vida. Entendió que si yo me dispongo en las manos del Señor de no servir, ahora puedo servir. De haber sido inútil, hoy soy útil. De haber sido instrumento tal vez de división, hoy puedo ser un instrumento de utilidad en la obra del Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude, mi hermano, porque nosotros a través de toda esta circunstancia estamos siendo moldeados para ser buenos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Inclusive para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos esposos. Sí, mi hermano, a través de todo el fuego de la prueba y esto es una prueba, Dios saca de nosotros lo malo y hace relucir lo más grande, su gracia en nosotros. Tal vez la ilusión humana de Juan Marco lo llevó a fracasar, pero cuando se dispone ahora correctamente en servir a Dios es instrumento inclusive según todos los estudiosos que es el instrumento por el cual Pedro le relata la historia de Jesús y pasa ahora a ser parte del recuerdo imborrable de un evangelista. De Marcos hablamos todos los días, el que escribe el evangelio que según la historia es dictado por Pedro. Marcos es el evangelio de Pedro pero no lo escribió Pedro, lo escribió Juan Marcos el que era inútil pasa a ser útil. Que Dios le bendiga en su fracaso levántese levántese mi hermano Dios da la oportunidad para aprender no nos dice la palabra del Señor y la historia que en qué momento en qué momento Juan Marcos cambió pero una cosa sí es real cambió y creemos que ese cambio lo hace solo el poder de Dios que el Señor le bendiga mi hermano para que en la vida no se deje estar ni desmayar ante el fracaso levántese llegó la enfermedad levántese confía en el Señor crea que el Señor está a su lado para ayudarlo a lo mejor fracasó su hijo nunca le diga eres inútil porque Dios lo puede hacer útil y aunque y lo más triste que tal vez en esa expresión de enojo porque usted tal vez pensaba que iba a ser todo perfecto pero tal vez algo pasó en él y no logró eso y al inútil Dios lo hace útil al que no sirve Dios lo hace servir entonces Dios le ayude para que así como esta historia que nos muestra la palabra de este hombre de este joven que él se maravilló por ver la obra del Señor en la iglesia y que al ver la realidad en el campo misionero se acobardó mañana él vuelve al campo misionero y a quien lo consideró como inútil después lo reconoce como útil venga tráiganmelo es necesario que esté conmigo que me ayude todo me dejaron pero eso que fue un día inútil él hoy me es útil así lo hace el Señor con nosotros pero seamos capaces nosotros de entender y de comprender y de recibir a quien tal vez un día se alejó hoy vuelve porque Dios lo ha traído para que sea útil en las manos del Señor que el Señor nos bendiga hay otro caso importante también muy parecido a esto quien nos muestra la palabra del Señor como lo es otro varón importante es solamente una hoja que aparece en la Biblia que es Filemón la historia de Filemón es muy parecida pero no la a él sino que lo que pasa es estimado hermano en el esclavo que tiene Filemón Onésimo Onésimo era un esclavo cuando se convirtió Filemón al Evangelio Onésimo quiso ser libre pero no de la buena de la buena manera se arrancó se fue abandonó a su amo lo dejó solo Onésimo se convierte al Señor y luego Pablo le dice Onésimo le dice a Filemón en lo que es la carta porque es una carta solamente 25 versículos y le dice si Onésimo vuelve recibelo pero me dejó solo era mi inversión se perdió la inversión que yo tenía en él pero allá lo encontró el Señor recibelo porque tú me debes así como Onésimo tú también que Dios nos bendiga sea este año un año de oportunidades creo mi hermano Dios te dará oportunidad si has hecho lo incorrecto Dios te da la oportunidad para hacer lo correcto si has fracasado en alguna actividad Dios te va a dar la oportunidad para poder ser de éxito pero ser de éxito en lo que el Señor quiere y en la manera que el Señor quiere no de la manera que yo quiero porque lo importante para concluir es esto no es como yo he empezado mi labor en la obra del Señor sino que como termino como termino Dios te bendiga sea este un año de bendición sea un año de prosperidad para su vida mi hermano sea un año próspero para usted y su familia pero lo importante en esto es ser útil en las manos del Señor si no he podido ser útil este es el año donde vas a ser útil póngase de pie por favor damos gracias al Señor Amado Padre Celestial te doy gracias en esta hora por darnos esta hermosa lección de Juan Marcos que oh Padre Celestial en la historia que nos rada tu palabra muestra como un joven con ánimo y con deseo fracasó tuvo miedo se acobardó Padre ayúdanos a poder comprender a quien muchas veces tal vez se acobarda a quien muchas veces tenga miedo ayúdanos Padre para poder entender que en el camino y en la obra suya siempre tú das oportunidad y ayúdanos a comprender y entender a quien tú le das una nueva oportunidad para que sea útil en tu obra para que trabaje en tu obra así como Marco fue inútil un día después fue útil nosotros podamos ser útiles en tu obra han pasado los años tú vienes por tu iglesia ayúdanos para no mantenernos señores en inactividad sino que podamos trabajar activamente en lo que usted nos ha dado que es dar testimonio de la obra que tú has hecho en nosotros y de poder también cumplir las labores que usted nos da para desempeñarnos en tu obra bendita Padre ayúdanos a ser capaces de entender que en el fracaso no está el fin de las cosas sino que está el inicio de una vida de victoria danos esa capacidad de entender que usted permite que tropecemos para que aprendamos a hacer las cosas a tu manera danos la capacidad de entender que usted permite cosas que no nos gustan para que podamos entender que tú eres el dueño de nuestra vida que usted dirige nuestras vidas que usted quiere hacernos cada día mejor persona mejores ciudadanos mejores hijos suyos y que la única manera tal vez que tenemos de aprender es a través de algún fracaso en nuestra vida pero eso no es el fin de nuestra existencia sino que el principio de nuestra vida victoriosa bendice a tu iglesia Padre a través de tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Dios le bendiga a mis hermanos alabaremos al Señor con el himno número 395 100 aflicciones nos ponemos en pie con el himno Llevo cuidas posiciones si quieres morir y v kita vista muak maestad Aún con él, pero que es nuestro amor, de Jesucristo y salvador. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Llena de sangre, mi fuerza ya estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. Amigo hermano, miremos la luz, no dejaremos ni por ella estar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!